La bolsa española finaliza la jornada del viernes con importantes descensos del 1,36%, con lo que vuelve a perder el nivel de los 8.800 puntos, pero también el de los 8.700, concretamente finaliza en los 8.694 puntos. En el acumulado de la semana, el selectivo español se deja el 1,27% y con el retroceso de hoy incurre también en pérdidas anuales. En los últimos minutos de la sesión, un puñado de valores consiguen pasarse al terreno positivo. Bank Inter es el más alcista y repunta más del 2%. En el lado bajo de la tabla, Siemens Gamesa es el valor más penalizado, se desploma más del 14%. ArcelorMittal se deja más de 7 puntos porcentuales y Acerinox e IAG retroceden cerca del 4%. Siguiendo la estela del IBEX 35, todas las bolsas del viejo continente finalizan a la baja. El índice DAX alemán y el Futsimi vitaliano son los más penalizados al acercarse a los dos puntos porcentuales de retrocesos en una jornada en la que el pesimismo se ha extendido por los mercados internacionales ante la escalada de las tensiones entre Ucrania y Rusia. La bolsa americana ha abierto la jornada del viernes con pérdidas para sus tres principales índices y ahora al cierre de los mercados europeos mantienen la misma tendencia. Entre los valores destacan las fuertes caídas para Netflix que se sitúan por encima del 20% ahora después de que ayer presentara sus resultados al cierre del mercado americano. De vuelta al mercado de la renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años baja hoy al 0,66% con la prima de riesgo española por encima de los 70 puntos básicos. En el mercado de las materias primas, el precio del petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, cotiza prácticamente los 88 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas el cruce del euro frente al dólar en la zona con 13 unidades al cambio.